Mami Y así se inspira Ramoncito Sánchez Como un castillo de oro, construí nuestra relación Eres lo más valioso, que tengo en mi corazón Mi alma guarda el tesoro, donde habitan tus sentimientos El calor de tus besos, la ternura, tu pasión Como un castillo de oro, construí nuestra relación Eres lo más valioso, que tengo en mi corazón Mi alma guarda el tesoro, donde habitan tus sentimientos El calor de tus besos, la ternura, tu pasión No fui feliz, y ahora lo soy contigo Desde que estás conmigo, dejé de sufrir A tu lado aprendí, lo bello que es amar Es que el amor verdadero, nos hace llorar Ay, no fui feliz, y ahora lo soy contigo Desde que estás conmigo, dejé de sufrir A tu lado aprendí, lo bello que es amar Es que el amor verdadero, no nos hace llorar Que bello es saber, cuánto me amas Que soy tu vida, y tú eres mi mundo Endulza mi corazón con bellas palabras Que alegran mi ser, todo mi existir Enamorada, vives tú de mí Tu manera de amar es excepcional No hay comparación, cómo me fascinas Cada beso de tu boca me hace suspirar Mi gran felicidad, saber que eres mía Tu manera de amar es excepcional No hay comparación, cómo me fascinas Cada beso de tu boca me hace suspirar Mi gran felicidad, saber que eres mía Oye mami, ven conmigo que te quiero amar Porque tú tienes el néctar que quiero probar Oye papi, solamente a ti te quiero amar Pa' que pruebes de la fruta que te quiero dar Y las tóxicas, no vas, no vas Oye mami, ven conmigo que te quiero amar Porque tú tienes el néctar que quiero probar Oye papi, solamente a ti te quiero amar Pa' que pruebes de la fruta que te quiero dar Ay papi Ay papi Para que roce la licenciada Rebeca de Maral Vaya justo morero y la innovación sartén Eres estudio Gracias por ver el video